Aplausos 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 Ape Aplausos 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 Adiós, adiós, al fin del centro de paz Amor es amor, cuando digas la forma en paz Señor, somos cantantes, solo que olvidas cantar Adiós, adiós, al fin del centro de paz Amor es amor, cuando digas la forma en paz Este amor, cuando digas la forma en paz Este amor, cuando digas la forma en paz Que compone la más vera canción de este amor El norte y el sur Esclavadas que ovo en el frío Fazen parte de la misma canción De las cosas, es la misma ilusión Adiós, adiós, al fin del centro de paz Amor es amor, cuando digas la forma en paz Adiós, adiós, al fin del centro de paz Amor es amor, cuando digas la forma en paz Adiós, adiós, al fin del centro de paz Amor es amor, cuando digas la forma en paz